La artista colombiana Shakira, como saben, es una famosa bastante querida en México y en el mundo. Sin embargo, recientemente se volvió tendencia en redes cuando se filtró un video de ella bailando arriba, de una tarima con un vestido algo corto. Obviamente se veía muy bien, y al ser una famosa, varios de los asistentes se encontraron grabándola. Sin embargo, algo llamó su atención. Y es que en la discoteca en la que se encontraba terminó por vivir un presunto incómodo momento cuando se percató de que alguien intentaba grabar debajo de su falda, lo que la llevó a posteriormente bajar del escenario. El video en sí nos muestra a una Shakira un tanto disgustada de un momento a otro, y le dice algo a uno de sus asistentes, siendo esto lo que desató rumores que inundaron las redes con el fan pervertido que deseaba grabar más de la cuenta. En sí, no tenemos el video de la perspectiva del espectador quien intentó propasarse, pero eso fue lo que se especuló y aparentemente sería medio oficial. Y es que fue una de sus amigas quien le avisó que alguien le grababa debajo del vestido, situación que la llevó a no querer continuar dando un pequeño espectáculo. Pero todo parecía indicar que hiciera un fanático el que la grababa. No obstante, ahora es cuando una nueva versión ha salido a la luz. Y es que tras el escándalo, algunos medios entrevistaron a algunos de los asistentes o trabajadores del lugar, quienes indicaron que Shakira no estaba siendo grabada sin permiso por un fanático como se especulaba, sino que en realidad, quien intentaba tomar estas imágenes era un miembro de su propio equipo, alguien quien sí tenía la tarea de documentar su presentación desde distintos ángulos para generar contenido, que serviría de promoción para su próximo sencillo del que todavía no tenemos una fecha marcada. Entonces, supuestamente la colombiana no bajó porque estaba siendo acordada, sino que el artista notó que los asistentes estaban más concentrados en grabar con sus teléfonos que en disfrutar del espectáculo, así que tomó la decisión de pedirles que guardaran sus dispositivos y que vivieran el momento junto a ella, siendo aquí cuando Shakira hizo estos gestos que fueron sacados de contexto, es decir, que le dijo al encargado de crear contenido que no grabara, nada desde ángulos que podrían ser un poco inapropiados, es decir, bajo su vestido. Entonces los gestos no eran un reclamo, eran una indicación y protección a su espacio personal. Y posteriormente fue cuando Shakira descendió del escenario y continuó con su actuación pero ya no siendo el centro de atención, así que en resumen, esto fue un error, pues a falta de audio de sus voces se creyó que sus gestos indicaban enfado contra un fan, aunque claro, aún faltan las declaraciones oficiales de la misma Shakira. No obstante, dime, ¿tú qué opinas? Haznoslo saber en los comentarios, además no olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.